En el mes de mayo se conocerían los pormenores que tendría la aplicación de unas bandas transportadoras que le den un impulso a los ciclistas de la ciudad a la hora de enfrentar una loma propia de la topografía de Medellín, pero que se convierte en una excusa para no usar la bicicleta. Esas bandas mecánicas le permite a la gente ir en bicicleta por lo plano y cuando llega a una pendiente se monta en la banda como en los aeropuertos y lo sube por la pendiente. Por otra parte está muy avanzado el convenio entre el metro de Medellín y el área metropolitana que permitirá usar la tarjeta cívica para prestar una de las bicicletas del programa EnCicla. Este año vamos a lograr tener la tarjeta cívica no solamente para el tema de las bicicletas y el tema del metro, sino que también yo creo que le vamos a poder dar ojalá una buena noticia de la ciudad de que también esa tarjeta se pueda usar en los integrados también. Primero se logrará la vinculación de una misma tarjeta entre el metro y las bicicletas públicas, mientras que un estudio de mercado arroja los resultados acerca de la viabilidad de instalar el sistema a las rutas integradas del metro de Medellín.